Que bien Si bueno Hola tía ¿Cómo te es? Bien tú Hola Y ahora ¿Ya? No sé En serio me sorprende que no se vea Al 100% Si carga jugos más pesados Brinca Chava sigues ahí Ya o no No Te van a ganar a todos modos wey Que chingos te hagas ¿Qué quieres que haga wey? Quiero jugar Por la roca y la piedra Bueno el jefe nos estafa Ascensos ¿Qué es este de ascenso? Puchurra el botón Memorial de Deep Rock Galactic Color de nuestros seres caídos ¿Y por qué saben todos esos nombres? Ni idea Gente muerta Gente muerta Maldita sea Al jefe le va Le va Secuencia de caída Ya Inicia la secuencia de caída Hay una madre que No me acuerdo donde está el botón wey Presionas ese botón y se desactiva la gravedad Todo el día que los manda a la guerra Con las arañitas Y luego Les faltan armas Si se las ven Si no Ahí se quedan ¿Cómo crees que funciona la policía? Les cobran Como 10 pesos O 20 pesos por bala wey Yo no tengo que pagar Y así ya no lo sabíamos No estamos tan profundo como hace rato No Mira, aquí hay vegetación. ¿Cómo se supone que crece si no hay luz? ¿Cómo funcionan los hombres? Eso no son nuevos, son plantas. ¿Qué tal? ¿Qué son esas cosas rojas, güey? Mira. ¿Planta explosiva? Se llama planta explosiva. Planta explosiva, o sea, no hay que tocarlo. Azúcar roja. O sea, comen azúcar. Sí, con eso te curas. Ok. Nada, matar. Puntero láser es la herramienta, bla bla bla. Arbol brillante. Raíces colosales. ¿Qué necesitas? La mula es el claro ejemplo de que no le importamos al jefe. Azúcar roja. Un gusano. Ya, murió. Los gusanos, no más los pico ya. Ah, mira, estos son los hongos que tenemos que buscar ahí, güey. El gas. A ver. Agu... 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 Jaja. Qué pedo? As... As... Se me hacía un buen trabajo... Aj... Pérdense que ahí, antes de caer el suelo, ya estaba en una plataforma. Qué buen servicio. Sí, eh... ¿Qué pedo? Esos... ...dejan gas venenoso, eh. Y arriba Es que podamos... Oh, la verga. Espera. Espera. Esperate. A ver, esto es... Nitro. Sí, eso es el ritro. Ok. Ya mejoraste tu pico, ¿no? Sí. ¿Y qué dice? Larva de butín. ¿Qué es ese? Entonces hay que matarlo, ¿no? Lo triza, dice. Aquí haciendo, este... ¿Vende Herbalife o qué? No, lo triza es una tienda naturista. ¿Por eso? ¿Vende Herbalife? No, y... Lo peor de todo es que es tienda naturista y lo más rico que tienen es el helado. Y realmente es naturista, pues. Pero el hecho es todo lo que deja de ser naturista. Sabe muy bueno. ¿Dónde estás? ¿O qué? Una cosa... Una cosa de la tienda. ¿Qué pasa? Voy, me lleva, me lleva. Ya, ya, bien. Esperate. Ya, te marquilla. Ya. Voy a poner una torreta No entiendo ¿Qué estás pasando? Están atacando ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿La torreta? Ya te llevaron Ahí la tengo en puesta Voy a poner una torreta Es que no, no creo que el coche pueda negar ¿Cuatro? ¿Cinco? No sé Ahí está, ya ¿Qué es lo que se supone que tenemos que encontrar? Extra morquita Morquita Yongos 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 ¿Estás solo? Eso es vida Ah, estás madrido Sí Mira, llegó Spooky ¿Qué es Spooky? Mira, ya hay vida O sea, el jefe no confía en nosotros Mira, ya no es cuando se cuesta Mira, ya no es cuando se cuesta No es muy bien ¡No es muy bien! ¡Halé! 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 Bueno, y se voy para que chicas quieran o no ¿Cómo se madrió? ¿Cómo se madrió? ¿Cómo se madrió? ¡Halé! 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 De arriba lloró ¡Halé! 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 ¿El geyser ese? Para... ¿Halé? ¿Halé? Y aquí está... Oh, aquí está el camino, eh ¡Halé! Roca como... Es para acá Gracias Ya nada más faltas tú Toma esto Toma esto ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Pero no, que en la seguridad el jefe ¿Puedes revisar que un supervisor se vaya a hacer el trabajo? ¿Que te superhacer? Güey, ¿qué pasa con estas mobbol? Últimos ¿Qué? El juego de los esclavish Trabajamos pedes Se mataron El juego de los esclavish ¿Qué pasa si te haces? ¿Dónde están los gachas? ¿Ahora está la granada? ¿Qué pasa si te haces? ¡Me lleva! ¿Le mataron los hermanos? ¿Dónde están los gríos? ¿De oír? ¡Si viene! ¿Está bien pediste? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo andas o qué? Bien, amigo Bien ¿Te mando, amigo? Te oyes en Ultra HD A ver, amigo Chales como le hago En Discord te puedo bajar, ¿sabes? Ya está bien Estamos jugándolo de un grupo de esclavos, amigo Mira, si quieres los trimé Oh ¿Sabes de qué se tratan? Aquí, amigo Somos unos enanitos Que nos mandan a recoger piedras Que no ocupamos Arriesgando nuestra vida Y cuando ya las tienes La cosita donde quieres guardarlas Se va corriendo y te deja ahí Oh, qué chido, amigo Creo que no nos quito Se lleva la carga y dice Si alcanzan a llegar a la salida Como lo dice No, este Ahí se lo quito A ver, amigo Ahí ya se escucha un poquito más querido A ver, amigo Ahí ya se escucha un poquito más querido Este... Sí Un poquito Varios A ver ¿Cómo le hago? Te están extrañando en YouTube Les haría... Saludos a YouTube No Oíy, mira por qué ese monito pone cosita Como el otro que nos deja tirados Pero no hemos encontrado nada de un intra, güey No, pero aquí hay un hongo, mira Tranquilo, hongo Ah, ni siquiera hay ese, ¿sí? Pues sí Pues sí, algo Creo que tú ya te quedaste bien atrás No, aquí estás No, aquí estoy Amigo, no sé cómo bajarle el micrófono Ah, no te preocupes, amigo Ya está lleno de oro Sí Ah, el hongo para acabarlo, amigo Para que veas qué tan de esclavos es Si les hacen falta armas Aparte de que estamos en Matando, que las arañitas nos van a comer Si te falta algo Tienes que pagarle Tienes que pagarle el ¿Cómo se llama? Tienes que pagarle el ¿Quiero defenderlo? Un día Hay unas petaformas, güey. Pero aunque hay que probar esos huevos, ¿no? No, no, pero ahí arriba hay que ser amante. Acá tendrán la petaforma. Si, no está bien saber. ¿Es esta? Toma esto. Toma esto. Toma esto. Toma esto. Ya nomás que terminamos esta misión y conectamos al counter, amigo. ¿Vas al counter? Sí, para guardar todos, amigo. Porque Edgar no tiene el AGE ofendibles. Iba a comprar ayer y se le pagó el crédito de la tarjeta. Chales. Ah, pues déjalo. Voy abriendo, amigo, porque me tardan buen ya ves. No, no te preocupes. ¿No me has acumulado las gráficas? No, amigo. Acomódalo, amigo, para que no te tarde tanto en cargar. Esto me trabajé con unos 20 minutos, ¿verdad? Para poderlo medio jugar. Y ya después ya... ¿Dónde el pico, amigo? Este, en ajuste. Bueno, deja que sabrá. Jeje. Ok. ¿Qué más se supone que se trae cosas? No. 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 Te faltó el oro. Ahí arriba está, míralo. No, ya. Voy a poner la plataforma. Aquí. Ahí arriba está el nitra para las balas. A ver, acá voy a ir por ese... Lánzate por el nitra. ¿Dónde está? Allá mira donde lo marco otro Es para las balas Ok ¿Y cómo llegas para allá? Por eso que tú Yo pongo la plataforma Pero Ahí está ya Y luego Pero ¿No puedes poner una plataforma aquí a la planta roja? Ah ¡Oye! 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 Yo voy aquí Una patrita ¡Nada! ¡Ya entendí! ¡Aaah! ¡No me maté! ¡Aaah! ¡No me maté! ¡No me maté! ¡No tenemos balas! ¡No me maté! 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 La nitra que estaba ahí arriba Diría jefe Es tu culpa No te pusiste la camiseta Maldito jefe opresor Así es esto muchacho Así es esto Y aparecemos en la enfermedad ¿Ya lo pusiste? ¿Mandé? ¿Ya lo pusiste por 4? Sí amigo Ya debe de verse mil veces mejor y más rápido A ver, no aplique el cambio